¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un juego que no había venido hasta ahora al canal. Estamos en Forza Motorsport 6 Apex. Bueno, un juego que ya va a cumplir casi un año de su salida y bueno, no había traído nada al canal sobre este juego debido a los problemas que tenía con el volante. Ya que, bueno, los que me conocéis sabéis, tengo un Logitech, un Dreamforce GT y bueno, el juego no le daba soporte directamente. He tenido que esperar unos meses hasta que la comunidad ha encontrado una solución para poder utilizar un volante como este en un juego de estas características. Y bueno, ya lo he conseguido. Ya tengo el volante compatible con el juego 100% y nada, ¿qué mejor para celebrarlo que celebrar una carrera? Estamos, como veis, a bordo del Chevrolet Corvette C7R. Hemos entrado fuerte, hemos entrado directamente en los GT3 y estamos en uno de los que posiblemente se convierta en uno de mis circuitos favoritos del juego. Estamos en Río de Janeiro y claro, esta es una de las cosas que tiene este tipo de juego. Diréis, ¿esto no es un simulador puro y duro? No, no es un simulador puro y duro. Tiene unas sensaciones al volante bastante aceptables, pero no deja de ser un juego arcade. Una de sus ventajas es poder disfrutar de circuitos como este, con estas características, circuitos ficticios que no encontramos en otros simuladores. Y es más que nada los que yo suelo utilizar en este tipo de juego. Bueno, para los que no cortecáis el juego, y ya os digo, lleva en septiembre, hará un año de su salida, es un juego que es la primera aparición de la saga Forza en PC. Y bueno, no sé cómo ni por qué, al ser quizá para celebrar esta primera incursión en PC fuera de consolas de la saga, pues Microsoft ha decidido ofrecerlo gratis. Lo tenéis completamente gratis para descargar en la tienda de Microsoft. Microsoft, eso sí, creo que solo es accesible para los usuarios de Windows 10, o sea, tienes que tener Windows 10 instalado en tu PC para poder tener acceso a la descarga del juego. Y bueno, pues básicamente es una versión del juego reducida, es como dijamos, el Forza 6, o una especie de Forza 6, pero de bolsillo. Y bueno, pero aún así tiene bastante contenido, ya lo explicaremos un poquito más adelante en el juego. Pero bueno, tiene una serie de, tiene bastante contenido, tanto en coches como en circuitos y modalidades. Lo primero que quería destacar, como veis en el vídeo, es el apartado técnico. La verdad que es una, una, es un juego para mí muy agradable a la vista, muy agradable de jugar. Los coches son muy agradables de conducir y la verdad que técnicamente no se le puede reprochar nada. Yo para estas primeras carreras, bueno, veis elegido tiempo seco y horario de día. Pero bueno, podemos también elegir horarios nocturnos, incluso con condiciones climatológicas adversas, como la lluvia, creo que hay también efectos de niebla, etc. Eso lo veremos en próximos vídeos, porque también quiero probarlo. Quiero probar tanto el horario nocturno como el tema de las inclemencias climatológicas. Así que, en cuanto al apartado técnico, nada que, nada que, que reprochar al juego. Técnicamente está bien, los FPS tienen una velocidad constante. Lo estáis viendo en ultra, eso sí, pero os aseguro que ya en valores medios, bajo, medio, se ve ya bastante bien. Claro, estamos en ultra y bueno, los efectos están completos. Es un verdadero espectáculo, pero si no lo puedes correr más que a valores medios, tranquilos, porque el juego os va a rendir perfectamente. Y bueno, vamos a ir directamente, no vamos a saltar todo el rollo de técnico y todo esto. Esto simplemente, pues, da un poquito de, un poquito de, de hablar un poco de lo que son los gráficos y luego ahora hablaremos de, el tema de la conducción. Las sensaciones de conducción, para mí son, si habéis jugado a alguna otra forza, pues es lo mismo. Ni más ni menos. Yo creo que no ha habido ningún cambio en el aspecto en cuanto a la jugabilidad o el manejo en la conducción. Se mantiene exactamente igual que en los anteriores forzas. Lo que sí creo que se debe de, lo que hay que destacar, sería la mayor capacidad de respuesta en lo, en la inteligencia artificial. Que sabéis que en este juego se llaman trivatar. En ocasiones el haber, creo que he notado una mayor presencia del peso del vehículo, también es verdad. Aunque no quito a que pueda ser algo, algún tema de su gestión. Quizá, quizá, en el PC yo creo que ya no hay excusas para que esta saga reclame el puesto que lleva tantos años buscando dentro de los simuladores. A pesar de tener rivales duros y laureados, ya que, bueno, tuvo, tiene también uno de los máximos, digamos, en PC rivales, es Project Cars. Pero bueno, que para mí Project Cars está muy por encima de este forza. Pero bueno, allá, para gustos, los colores. El contenido, el contenido, ya veis, la verdad que el tema de menús está muy bien hecho, está, está, los contenidos están dispuestos en el menú y dentro de, y también el tema de los eventos, está, la verdad que es muy agradable a la vista. El sistema de interacción por los menús es exactamente igual que el que vemos en el Forza 6 para Xbox One, pero está, está mucho más resumido. Está hecho de una manera mucho más escuetallazgo que visualmente, me parecen muy agradables, también son muy intuitivos. Crean una atmósfera suave que te ayuda también a la inmersión en el juego. La opción resaltada en la imagen es el llamado modo circuito, que es el que todos conocemos por trayectoria o modo carrera. También tenemos la partida libre para crear la carrera que se nos ocurra, elegir el coche, elegir el circuito, condiciones climatológicas, etc. Y correr sin ningún tipo de limitaciones ni problemas. También en el menú tenemos el apartado para los Spotlight, que son eventos de exhibición que se van activando de manera periódica en los servidores. Y claro, imagino que eso irá cambiando a lo largo del tiempo. Tienen una duración ilimitada y bueno, irán cambiando de manera cíclica. Imagino, como también vemos en otros juegos como Dirt Rally o Dirt 4 ahora, etc. También tiene un apartado que es el Bazar, que sirve para desbloquear contenido pagando, eso sí. Ya el juego base es gratuito, pero bueno, ya sabemos que el contenido extra se paga. Hay bastante, los precios son regular, para mí tirando a caro, mucho más caro que cualquier DLC de los que incluyeron en Project Cars o de los que salen todavía en la Seto Corsa. Creo que son, para mí, en relación a lo que traen, son mucho más caros. Y bueno, también tenemos otro apartado del menú que es el Forza Hub, que es una especie de portal de contenido y noticias que hacen para convertir el juego en algo más social, como por ejemplo, también lo que hemos visto en juegos como Project Cars, en la modo carrera Project Cars, pues que el juego crea ahí una especie de red social virtual, que bueno, le da un poco de pidilla al juego, pues este Forza Hub hace lo mismo, intento hacer lo mismo con este Forza 6, abre. ¿Qué pasos podía hablar antes de que acabe el vídeo? No sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, creo que todavía nos queda nada más que un par de minutos. Y bueno, vamos a hablar un poco del sistema de recompensas, a ver si nos da tiempo. El sistema de recompensas es distinto a los anteriores Forza que ya hemos visto. Aquí sí que hay diferencia, y lo han intentado simplificar lo máximo posible. Tras competir en una carrera se nos concederán puntos de base a la oposición y a las habilidades demostradas, y que el juego nos proponga. Al llegar a una determinada cantidad de puntos, se desbloquearán medallas con las que a su vez podemos desbloquear coches y circuitos. Y bueno, básicamente esto es el tema de la recompensa. Luego también, estos mismos puntos los podemos invertir en personalizar nuestros vehículos. No va más allá de poder pintarlos, eso sí, y de elegir distintos acabados. Y poco más que añadir, yo creo que con Forza 6 la saga ha llegado al PC, pues creo que de una manera bastante acertada. Es un juego agradable, muy recomendable, y recordad, totalmente gratuito, siempre que seas usuario de Windows 10. Y nada más, vamos a dejar el vídeo ya por aquí, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de mi primera carrera en Forza 6 Apex, y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, chao. Hasta la vista, chao. Hasta la vista, chao. Hasta la vista, chao.